Por nuestros hermanos que nos han congregado en esta gloriosa noche. Toma cada cansancio, cada debilidad, cada necesidad, cada enfermedad que haya en nuestros cuerpos y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a caminar siempre bajo tu luz, tomado de tu mano, luchando, Señor, cada día, mi Dios, contra el mal, dando la sabiduría, Señor, para nunca apartarnos de ti. Que tú seas siempre, mi Señor, aquella voz que nos hable por la mañana, por la mediodía, por la tarde y por las noches. Y cuando nos levantemos, Señor, podamos decirte, gracias, Señor. Como te decimos hoy en esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través del Evangelio de San Juan, a través de estos discípulos de fe que tú elegiste, a Pedro y a Juan, a María Magdalena, y a aquellos ángeles que se aparecieron en la tumba, Señor, para darnos el mensaje, ¿a quién busca? Al que ustedes buscan, ya no está aquí, ha resucitado entre los muertos. Al que ustedes buscan, está cerca de ustedes. Vaya el mismo Jesús a María Magdalena, a decirle a mis hermanos, que los vamos a juntar en el lago de Galileo. Hermanos, en esta noche, digámosles adiós al Señor. Señor, nunca quiero separarme de ti. Ayúdame, Señor Jesús, en todos los momentos más difíciles. Que yo pueda, Señor, extender mi mano hacia ti y pedirte ayuda, Señor, y poder ser yo el canal de la voz tuya que pueda llegar ante los demás. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, orando junto en la intercesión de nuestra Madre Santísima por los siglos de los siglos. Amén.